Hola, ya. ¡Estamos locos! ¡Los hermanos! ¡Como sos es madre de Nacronia! ¡Suscríbete a nuestro papón! ¡Hasta el cielo! ¡Ahora se llama Lea Maci! ¡Pero ahí lo vamos a echar! ¿Dónde está? ¿Es todo? ¡No sé! ¿Cuándo, cómo? ¡No sé! ¡La ya la ya la! ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¡Escúchame! A ver... ¡Gracias a mí! ¡Gracias a mí! ¡Ya!